¡Vale, vale! Camino de Salto Camino de Salto Да, χρόνια μας πολλά ο Άγιος και να έχουμε καλάLAN הא� trusting μας Izah blijθινή Είμαστε και προσκυνάμε τον Άγιό μας Gracias por estar aquí a nosotros, porque nos da苦 y la fuerza de gente, para continuar con nosotros y que nos ayudemos y nos hablanos. ¡Cracias a vosotros! ¡ liftos de Dios! ¡Gracias! Por lo que nos da el Señor, un saludo y que nos nosotros queremos saludar y felicidad ¡H�os de Dios! ¡Chacemos la vida! ¡Los de Dios! ¡A David! ¡Gracias por el Señor! ¡Gracias por ver el video!